El tema de la herramienta Togel que vimos en el curso me ha sido bastante útil, tanto para valorar mi tiempo como para valorar lo que le cobra a los clientes, en el sentido de que antes no tenía… nosotros, por ejemplo, que en la oficina trabajaba mucho el tema de la regularización de vivienda en el campo, no era capaz de medir lo que tardaba en hacer un informe. Y desde que empecé a cronometrarlo, el saber lo que tarda en hacer algo y saber que… yo, por ejemplo, relacionando eso con el tema del time blocking, trabajo en bloques de hora y media, tanto por la mañana como por la tarde. Y es verdad que se hace muy llevadero a la hora de trabajar y facilita bastante las cosas. Entré al curso un poco sin expectativas, me pasó como cuando hicimos el curso de identidad digital, pero como iba con mucha ilusión y con muchas ganas, pues la verdad es que se ha hecho bastante llevadero. Como siempre, sí, relativamente organizado, la verdad es que me ha venido bien para centrar unos aspectos que tenía un poco más dejados, sinceramente. Sobre todo en el tema del poner el foco o el tema del time blocking que me ha resultado fundamental. Muy bien. Y el tema del time blocking, por ejemplo, ¿cómo lo has ido aplicando en tu día a día? Pues, por ejemplo, hubo un comentario que hice en Facebook hace ya algunas semanas cuando estábamos todavía con el curso. Me estaba usando FacilThings y Asana. Y me pasa, por ejemplo, que Asana lo tengo para organizar lo más gordo y FacilThings es donde tengo yo organizados los proyectos con todas sus subetiquetas de memoria, documentos básicos, planimetrías de distintos tipos y lo tengo todo organizado por hora de oro, hora de plata, hora de bronce. Y lo que hago es que en la revisión semanal me voy buscando todas mis etiquetas y voy organizando la semana siguiente. Y a día de hoy la verdad es que me está funcionando bastante bien. Ahora, esta última semana está un poco más descontrolado con los puentes, pero de momento va bien. Y dentro del curso, ¿qué es lo que más veías que podía funcionar bien? ¿El tema del grupo de Facebook te gustó? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Los Zoom que hicimos? ¿Qué te parecieron? Pues, el grupo de Facebook me ha encantado. La verdad, sí es verdad que he notado, por ejemplo, respecto del curso de Identidad Digital, también creo que ha sido un poco por el tema de las fechas menos participación. Pero es verdad que es que agosto es una fecha regulera para dar un curso, porque la gente está en vacaciones. Y es verdad que lo que es la productividad, que exige mucho compromiso, asociándolo con el tema del GTD, es verdad que cuesta trabajo en un mes, en los meses de verano, que estamos intentando desconectar un poco, focalizar tanto, cuesta trabajo. Y quizás eso ha echado un poco de menos el tema de más participación, pero el funcionamiento del grupo perfecto. Y los Zoom perfectos también, la verdad. Es verdad que no puede participar ninguno, pero me han venido bien para aclarar, sobre todo con las cosas de Asana, me han venido estupendas. Bueno, y la labor de aquí en SkyMia como facilitadores, ¿cómo la viste? ¿Viste que estábamos pendientes de los alumnos o estábamos un poco con nuestra bola? ¿Qué te pareció? Vuestra labor siempre es fantástica, eso tengo que reconocerlo. Estoy encantado y no puedo decir otra cosa. Bueno, muchas gracias. Y el tema de GTD, que es un poco el final del curso, ¿crees que lo has pillado bien y ya lo vas adaptando o todavía te está costando? Tengo mis días, la verdad. Tengo mis días porque es complejo. Decíais vosotros que para adaptarse bien a un GTD hacen falta mínimo dos años, partiendo de eso. Y teniendo en cuenta que cuando, es verdad que partía un poco con una base porque hice el curso de identidad digital a finales de 2016, que ya conocía el tema. Pero es verdad que, por ejemplo, en el 2016 yo estaba bien salido de la carrera, sin tener mucha idea de la vida profesional, y no le veía tanta utilidad como le veo ahora. Pero cuesta trabajo. Por ejemplo, vosotros comentabais mucho el tema de que os costaba mucho las revisiones semanales. O sea, a mí personalmente, la que más me está costando es la revisión diaria. Un poco de ir controlando qué hago cada día y demás. Incluso las revisiones mensuales. Eso es una cosa que he notado. Que me voy organizando, por ejemplo, y voy sacando cositas adelante, pero un poco como pollo sin cabeza. Sin decir, este mes tengo que hacer tanto, tanto, tanto. En nuestro caso es tener claro que este mes hay como tres objetivos gordos, hay que cumplirlos y que cada tarea que hacemos en el día a día tiene que ver con esos objetivos. Llegar a la final de mes y repasar siempre. Y es cierto que cuando lo llegas a la final de mes, nunca hemos cumplido todo lo que nos habíamos previsto. Pero la verdad es que, mira, este sí lo hemos cumplido, este casi, y este, pues atascado. Bueno, el mes siguiente, este que está atascado, le pasamos a prioridad, ¿no? Y es cierto que esta cosa que es como muy sistemática y muy dormidita, pues a mucha gente no le cuesta o no se la plantea, ¿no? Y en nuestro caso, desde luego, es clave. Es que sí. Y uno de los temas que hemos incidido bastante en el curso es el tema de tener un poquito el control del tiempo. ¿Cómo llevas toda esta parte? Pues mira, Lorenzo, la verdad es que el tema de la herramienta Toggle que vimos en el curso me ha sido bastante útil. Porque, tanto para valorar mi tiempo como para valorar lo que le cobra a los clientes. En el sentido de que antes no tenía... Nosotros, por ejemplo, que en la oficina trabajaba mucho el tema de la regularización de vivienda en el campo, no era capaz de medir lo que tardaba en hacer un informe. Y desde que empecé a cronometrarlo, el saber lo que tarda en hacer algo y saber que... Yo, por ejemplo, relacionando eso con el tema del time blocking, trabajo en bloques de hora y media, tanto por la mañana como por la tarde. Y es verdad que se hace muy llevadero a la hora de trabajar. Y facilita bastante las cosas. Y esto que comentabas de la hora de oro, la hora de plata y la hora de bronce, que de alguna forma es un poco invento nuestro y que parece que tú lo has acogido muy bien, ¿cómo lo estás notando en tu día a día? Bien, porque sobre todo por el... Más que por la hora de plata y la hora de bronce, sobre todo por la hora de oro. El tema de hacer las tareas más importantes, ya sea lo que no quieres hacer a la hora de arrancar, se lleva bastante mejor con... Por lo menos yo, que en ese sentido, soy muy matutino. A mí me gusta mucho madrugar y al gimnasio por la mañana y demás precisamente por eso, porque como lo dejes para la tarde, no lo hago. Y de tu experiencia, de lo que has visto en el curso y de lo que ya vas aplicando, ¿recomendarías este curso o uno parecido que vamos a tener ahora en enero a algún alumno, compañero? ¿A qué tipo de gente lo recomendarías? Pues precisamente el otro día me comentaba un compañero que estaba en la misma situación que... Yo creo que estaba un poco en esa situación. De estar desbordado de trabajo precisamente por desorganización. No por no tener tiempo, sino por estar completamente desorganizado. Y en ese sentido, yo creo que el curso le puede resultar útil no solo a un arquitecto, sino a cualquier persona que tenga un curso que a veces le venga grande. Por lo menos a título personal, ¿no? Y creo que cada vez somos más las personas que estamos desbordando el trabajo. Pero por quizás... Y esto es spoiler para que hagan el curso el tema de la falta de atención. Bueno, pues nada, Alejandro. Muchísimas gracias por tus palabras. Nos alegra que el curso te haya gustado y te haya sido útil. Y nada, hicimos el de digital, de productividad. Ahora tenemos que inventar algún otro para que paliarte también. No me engañéis más. Es que yo me engaño fácil, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. A ti, Lorenzo. Un abrazo. Chau.